Eh, 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 eh Uno, dos, tres, tres Eh, 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 eh Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Todas las mamas se conocen cerca de ella Diario van los bailes y se compran una botella Diario van los bailes y se compran una botella ¡Ay, estúpida! Así como modelo. Modelo de pelo. Mucho pelo. Es sorprendido. ¡Es sorprendido! ¡Muchiputa la verga! ¡Vuelta en el infierno, va a gustar! ¡Sume la panza! ¡Sume la panza! Las Muchulanzas Sinaloa. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué perra! ¡Qué perra está la botella! ¡Eh, eh! ¡Ándale tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué perra! ¡Qué perra la amiga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eh, eh! Ya, eh, 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 eh! ¡Gracias! ¡Eh, eh, 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 eh! Esta es una crisis como fue dünyada perdida. ¡Suscríbete! 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 ¡Abusadora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí la boca perdí! 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 Venenada, serpiente venenosa, no tienes forma de mujer, tú eres... Eh, eh... Qué bonito la cosa, qué bonito la cosa. No hay contra mi suerte, no dejar la ca... Ay, qué bonito, pasión del centenario. Eh, 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 eh. Vamos a cantarles esta canción para mis amigos de la... De la mesa... Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué gitu, la altura. Suc Mortar. Suc Mortar. C어도. Realmente es un talento de la Murcia. Esa esa... All Cavando, porque no hay. Ay, yeah, sí, bien. Sé lo har спiré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!